¿Y si me despiden por estar embarazada? Creo que ahora sí voy a tener que dejarte estudiar para ponerme a trabajar. Este mes hay poca chamba, se me hace que ahora sí no me salgo. Ahora pago más impuestos y las cosas no mejoran. ¿Y si ya no tengo futuro? Tú decides si así quieres seguir viviendo. O formar parte de los que queremos cambiar a México. Únete.